Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer sinceramente a los ponentes y a los moderadores, bueno, la magnífica tarde que nos han hecho pasar del alto nivel científico. Agradecerle, por supuesto, a Jaime que haya abanderado este proceso en el diseño y que nos haya hecho, bueno, por la posibilidad de compartir este espacio con todos, que creo que ha sido súper interesante. Y, bueno, se han dicho muchas cosas ya, ¿no?, en la última mesa, sobre todo a modo de conclusiones. Pero, bueno, por aquello de que me tocaban hacer las conclusiones, lo voy a abordar, ¿no? Entonces, empezamos por la mesa. A ver, ¿dónde está el ratón? Bueno, ¿y cómo paso yo aquí? Ya, ya, ya. Vale. Bueno, en la mesa de Gema se han tocado aspectos muy importantes, ¿no?, y con mucha emoción también por tu parte, Gema. Yo creo que todos los aspectos referidos a cortar los tiempos diagnósticos, la accesibilidad de las pruebas, que es fundamental. Después, todo el tema que has planteado como medida organizativa en las unidades de diagnóstico, que rápido, pues que son temas que tendremos que empezar a plantearnos como sistema sanitario. El tema que después ha salido en la última mesa de incrementar la formación de los sanitarios es un elemento clave y esencial, ¿no?, y mejorar la coordinación. Ahí has dado muchos aspectos que creo que hay que tocar, ¿no?, como el mapa interno de recursos, el crear las plataformas. Yo creo que son elementos que hay que poner encima de la mesa para los decisores. Y esa relación que tú has manifestado y que también manifestó la otra ponente de la relación que tiene que existir entre el Plan Andaluz de Enfermedades Raras y el Plan Andaluz de Genética, por aquello de las necesidades que vienen después en todo el tema y el abordaje, que me siento muy orgullosa del trabajo que se está haciendo en Andalucía en cuanto al cribado neonatal, ¿no?, y cómo se plantea como realmente como un abordaje integral, porque ella lo ha dicho de una manera muy clara, ¿no?, evaluar resultados y ver qué se hace antes de generar expectativas. La segunda mesa, que también ha sido muy interesante, no sé si está el ponente César. No, se ha ido ya, ¿no?, y, bueno, tú sí estás. Bueno, a mí me ha gustado mucho el oír esto del reposicionamiento de los medicamentos con la actual legislación, evitar esas externalidades negativas que él decía. Creo que es un tema importante, ¿no?, porque no son medicamentos huérfanos, sino otro uso. Ha hablado de la propuesta legislativa y luego ha tocado temas que han salido en otras de las mesas, pero hay un tema que es los ensayos clínicos versus investigación clínica basada en datos, ¿no? Hay que empezar a abordar las cosas de otra manera, que a lo mejor no es el ensayo clínico solo. Luego participar en la investigación y el desarrollo, que lo han trasladado después Jaime, para confinanciar, para que luego también sea mejor el proceso de accesibilidad. También, bueno, pues toda la parte que los ensayos clínicos, de todo ya aquí es conocido, el menor nivel de evidencia e inferior robustez que nos trasladaba Sandra, ¿no? Y, bueno, pues también ella reiteraba ese énfasis en que hay que abordar los ensayos clínicos de otra manera y hay que empezar a hacer las cosas de otra forma, porque, bueno, pues hay un crecimiento en el gasto con el tema de los medicamentos huérfanos, que para eso se han desarrollado los IPT, que todas las farmacéuticas hospitalarias que estáis aquí, pues os sentís muy orgullosas de ese aspecto, cosa que nos alegra. Y luego, bueno, pues el marco de evaluación que se ha desarrollado desde la Rebelmai o los registros de resultados. ¿Qué más cosas se han dicho en la Mesa 3, que ha generado cierto debate, no? Bueno, pues la situación europea y la situación de España. En algunos aspectos, bueno, me ha gustado mucho oírte hablar de esas diferencias que tenemos entre los países y lo difícil que es comparar, ¿no? Lo que sí está claro es que tenemos que tener criterios, que esos criterios tienen que ser claros y que tiene que existir transparencia. Y que en el caso, además, de los medicamentos huérfanos, pues necesitamos que sean criterios específicos y que los conozcamos. Luego, bueno, pues la mejora del proceso entre la EMA, el retraso de la fecha de solicitud y la financiación creo que a nadie se nos va a olvidar, ¿no? Esta es la polémica de esta tarde. Y luego, en cuanto a las aportaciones que trasladaba Miguel Ángel, creo que es muy importante, bueno, pues que hay que sentirse orgulloso y sacar pecho de que España ha mejorado en el acceso del medicamento huérfano. El hito lo marcó, como habéis dicho muchos de vosotros, el reglamento europeo del año 2000. Y, bueno, que desde entonces tenemos ejemplos de éxito, como son la terapia celular de las CAR-T y cómo se han desarrollado protocolos homogéneos que han sido aceptados por todas las comunidades o la terapia génica con su pago a plazo, ¿no?, que él decía. Propuestas, muchas, ¿no?, pues nuevas fórmulas de gestión que habéis reiterado vosotros. Una bolsa diferenciada con presupuesto específico para dar mayor accesibilidad. Y temas a mejorar, como son la evaluación lenta, la revaluación, que solo cuando hay una nueva indicación y entonces tenemos que volver a revaluar, revaluar, ¿no?, que era una frase tuya. Y, por último, bueno, la mesa última que nos ha dado una visión también sintética de todo lo que se ha ido tratando anteriormente, incentivar el desarrollo, garantizar la disponibilidad y accesibilidad. Recordamos ese dato que dice Marian, ¿no?, de que el 95 % de las enfermedades raras están sin tratar, que hay que evitar procedimientos ineficientes en la línea de lo que antes se planteaba, contar con mayor certidumbre y consenso, fortalecer el Sistema Nacional de Salud. Yo esto creo que es un tema muy importante con lo del tema de modernizar, digitalizar y hacer estudios en vida real, con los datos que todos podamos compartir. Bueno, se han dicho también el tema de las necesidades –dónde está mi compañero Joan–, de las necesidades de formación que identifican los propios pacientes. Yo creo que han sido una jornada muy rica, que han dado, pues, para hacer monográficos posteriores de muchos de los aspectos que se han tratado, que creo que los que estamos aquí presentes, pues, nos tenemos que animar a que eso, pues, poco a poco lo vayamos haciendo realidad. Y, por parte de la escuela, bueno, pues, agradecerles a todos su presencia, los que están aquí, su participación y el compromiso con toda la problemática de las personas que tienen enfermedades raras y, por supuesto, a las personas que tenemos en streaming. Muchas gracias.